Se llama María, María de la Luz, con cariño, María de la Luz. ¿Algo de la grabación? ¿Qué dice? ¿Qué dice la lubecita de mi alma? Que ni un momento cuando estás sin ti A esa causa que tú ya no me amas Yo no me entiendo en lo que ofendí Hoy no te vio, no se hace, no va Hoy no te vio, no se hace, no va Hoy no te vio, no te vio, no te vio sin pie A su bendito día no te vio, 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 no te vio Nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!